Y este tema del rock de la cárcel aquí en México, obviamente con los Tiltops y con Enrique Guzmán también tuvo ese impacto y hoy lo estamos recordando aquí en tu programa de Nostalgia. Seguimos con lo mejor de la música, el rock and roll, de aquí directamente desde la ciudad de Monterrey que también es capital del rock and roll para el mundo, solamente que es rock and roll en español. Estamos aquí Maxi, pues tenemos Grecia, tenemos invitado especial al alcalde de Higueras, Nuevo León que está aquí con nosotros y bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Este, aquí estamos a la orden, un saludo a todo el auditorio. Higueras, Nuevo León, será la capital también del rock and roll. Pues fíjate que hay mucha gente que le gusta el rock and roll, tu servidor ahí un poquito creció ahí con los Caifanes un poquito con música de Manario, que no es muy rock de los 60, 70, pero que al final del día es parte de la historia de México, ¿no? Son muy importantes y pues bueno, estamos a la orden. Sí, exactamente, de hecho todo lo que es esa zona de Higueras.